Eres especial Señor, eres especial Señor Y ya, ya tienes que derramar lágrimas, chur Dios, que inventó un mensaje de Shviló Tal almacén, te recordamos un rey que ya venció Es un beso que me vino a robar la emoción O cosas que se arroba, o voluntad de Dios Yo no sé por qué, que hay que usar un celular chico y hubo jóvenes que hay aquí, o sea, que se acaban en el mar Pero con jóvenes, que hay un celular de 5,000 quetzales y haré 4,000 quetzales Un celular de 4,000 quetzales y haré que el tzor no muestro Por eso, hay cosas que Dios, si alguien viene con un celular, hay 6,000 quetzales, yo no recibo No, no, gente, Dios, 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 vengan a mí los que están trabajando